Cambiando de tema, el condado Douglas anunció que aprobará un estatuto que prohíba el cultivo y la venta de marihuana para uso recreacional. La decisión fue anunciada por el abogado del condado Douglas, quien también dijo que la postura se basa en que la mayoría de los votantes en ese condado se opusieron a la legalización de la marihuana. La enmienda 64, aprobada por una mayoría en la boleta electoral del estado, fue rechazada en el condado Douglas, según oficiales de esa localidad, por un 54% de quienes votaron. La enmienda 64 permite que los condados y otras jurisdicciones decidan si acoger o no la nueva ley.